Bueno, pues hablamos de este sistema de almohada de la melancía. Antes lo hemos estudiado y hemos visto que el sistema de almohada de la melancía es un sistema de comportamiento y determinado. Hablamos de que se ve en su ubicación ciudadana. Y tiene un parámetro bajo. Se ve en esa manera de que se ve en esa dirección. Gracias. 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 Gracias.